Bueno, y aquí estamos en este mercado primario, en este jueves, y mire, estoy enamorado de esta Hypermalt, la versión Slim de esta lata Hypermalt. Es una excelente opción, sobre todo para gente que son... Usted sabe que todo el mundo no es igual, ¿no? Y que cada cabeza es un mundo. Hay personas que no gustan de tomar tanta malta. Hay otros que es 333 mililitros, son la medida perfecta, pero hay otros que de repente eso es mucho líquido. Entonces aquí tenemos esta de 250 mililitros, esta latita que es mucho más esbelta, que usted la puede identificar muy fácilmente en el punto de venta. Recuérdese que Hypermalt es esta malta enriquecida con vitamina B, con hierro, y que es distribuida por Mejía y Alcalá, y que usted va a cualquier establecimiento comercial, supermercados, estaciones de combustible, estaciones de tiendas de conveniencia, colmados. En toda la República Dominicana usted puede disfrutar de esta hipermalta. Continuamos con Eriden Estrella. Eriden, entonces ya hablamos un poco del petróleo, ¿verdad? De lo que puede pasar en términos del petróleo. Estábamos hablando también un poco del dólar aquí en la República Dominicana. Y no sé si... Permíteme hacer un paréntesis. Vimos una nota del presidente de la República visitando, y a mí se me quedó como la duda, y yo así, ¿verdad? Sin hablarlo fuera del aire ni nada, le quiero preguntar, ¿qué fue lo que él visitó finalmente? ¿Fue a Starlink o fue a SpaceX? Porque la nota habla de Starlink, pero la foto... Es de SpaceX. ...muestra una torre que dice SpaceX en la parte de atrás. Y yo entiendo que las dos compañías no están en el mismo lugar. Ni es igual tampoco. Ni es lo mismo. Entonces, habrá ahí... Además... Habrá ahí una manipulacióncita. Porque ellos ahora mismo tienen sometido en el Indotel la solicitud de concesión para operar en la República Dominicana. Y eso podría ser una presioncita. Mira, el presidente estaba aquí visitándonos, cuando en realidad quizá él no estaba ni siquiera en Starlink. Te voy a decir una cosa. De lo que yo estoy seguro es de que no se ha reunido con Elon Musk. No, no, pero en la foto ni siquiera estaba. Me parece que eso fue un tourcito. Claro. El presidente estaba aquí. Aquí ellos, mire lo que tenemos, etc. Sí, sí, sí. Como se lo hacen a muchos... Es un lobby, eso está bien. Pero lo que a mí me preocupa, porque el hecho de que él vaya, a mí no me preocupa. Porque los presidentes, eso es lo que hacen. Él está en Los Ángeles. En Los Ángeles hay consulado, hay embajador. Y cuando se sabe que el presidente viene, ese tipo de aprestos se hacen. En Los Ángeles hay un tour. Claro. Lo que me preocupa es que digan que él estaba en Starlink y la foto de lo que se ve es SpaceX. Entonces, salvo que me confirmen lo contrario, porque yo no quiero tampoco acusar ni decir que se está manipulando. Pero me resulta extraño que me digan que el presidente estaba en Starlink. Es como que yo diga, vi a Rafael en Ágora y me mandó una foto en Acrópolis. Pero espérate, ¿dónde es la que estaba? No, no, no. Después de repente, Rafael dice, no, yo estaba en Acrópolis después de que salí de Ágora. Ah, bueno, ok. Pero la foto no es lo que tú me estás diciendo en el pie de la foto. Yo te lo voy a poner mejor. Él me mandó una foto. Viste una foto en Blue Mall Santo Domingo y yo estaba en Blue Mall Punta Cana. Para que sean como de la misma marca, los mismos dueños. Acrópolis y Ágora. Lo que pasa es que el timing también de la visita es rarísimo. Es sumamente sospechoso, pero yo te voy a decir una cosa. El mensaje yo lo entendí claro. La licencia de operación de Starlink en la República Dominicana será aprobada. Punto. Sí, y yo te voy a decir algo. Para mí no había tampoco, y lo hablábamos con Isaac ese día, no hay ninguna razón para objetarla. No, además lo siguiente, recuerden que en meses anteriores se ha producido una serie de piropos entre Elon Musk y el presidente Abinader en el cual en Twitter ellos se hablaron y se dijeron unas cuantas cosas positivas. Sobre todo cuando Abinader compró el Tesla. Claro, y además cuando el presidente invitaba a Elon Musk a invertir en la República Dominicana. Sí, pero yo creo que las cosas uno tiene que también ponerle su justa dimensión. Siento si le estoy desmontando un santo a alguien con esto. Elon Musk retuitea a todo el mundo que recibe un Tesla. Y si usted, no, porque las cosas vamos a decirlas como son, ¿verdad? Entre a la cuenta de Twitter de Elon Musk y váyase al apartado de los retuits de él o de los replies de él. Juan de los palotes recibe un Tesla y se toma una foto diciendo que está recibiendo este carro y que está feliz y él lo retuitea. Entonces el hecho de que él haya retuiteado que el presidente de la República Dominicana llegó a la toma de posesión en un Tesla no es la gran vaina. No. No es la gran vaina. Lo quisieron poner como la gran vaina porque es un presidente de un país. Pero en realidad él hace eso con Juan de los palotes, con cualquier persona. Y él le responde a cualquier persona. Claro, el presidente luego lo invitó a la República Dominicana y yo no dudo de que eso se haya luego extendido al embajador, quien está allá es nuestro amigo Alfonso Rodríguez. Como cónsul. Como cónsul en Los Ángeles. Yo no sé si de repente eso puede haber andado por ahí, pero las cosas hay que decirla como son. Elon Musk está el día entero pegado en Twitter, hablando, respondiendo y retuiteando a cualquiera que le sube una foto que compre un Tesla. A mí lo que más me gustó de esa foto fue que yo, Rafael Fernández, por fin tuve la oportunidad de conocer a un ejecutivo del consorcio de Elon Musk que no fuese él. Chequeate si tenemos que salir del edificio porque ahí viene una alarma de incendio. Así es. No, solamente porque hay alarmas que se activan. Mira, déjame saludar a Luis Andrés Cruz, a Mario González, a Pilar Pujols, a Junor Beltrea, a Darío Gómez, a Guardis Mejía, también a Lionheart, a César Olivero. Una pregunta, Guardis. Luis Martínez, Leandis Ruiz, Raymond Pichardo, Tapia Global, Sandy Victoriano y Servin Equipos. Tú eres el Guardis Mejía que yo conozco de la cuna de América. Responde por ahí. Exactamente. No creo que haya muchos Guardis Mejía. No, hay menos Mejía. No, no, ¿verdad que no? No hay muchos. No. Así mismo. ¿Qué más tenemos, Eridén Estrella? Ok, mira. Alibaba va a ser un IPO. Ay, Alibaba. Por decirlo de alguna forma, es Ant IPO, que es la empresa matriz de Alibaba. Sí, sí. No es que Google, para hacer un parecido, ¿no? Google no es Google. Google realmente es una sombrilla de la empresa Alphabet. Ok. Google cotiza en bolsa. Ok. Pero el homólogo de esa estructura en Alibaba, que es la empresa de internet más grande que hay en China, realmente no cotiza en bolsa, que es Ant, ¿no? A-N-T, la palabra omega. Sí, sí. Bien. Entonces, el tema está en específico, en que el año pasado ellos iban a entrar en cotización en bolsa, sobre todo en el... Bueno, pero ahí fue que salmó... En el Shanghai Composite. Ahí fue que salmó el lío con Jack Ma. Exactamente. Correcto. Y que... Y que... Tuvo una situación complicada, Jack Ma. Bueno, es que literalmente se lo fue en contra del gobierno. Sí. Al gobierno chino. Fue del partido que lo llamaron a él y todo. Eso sucedió. Pero él lo hizo... Pero que... Yo te voy a decir algo. Para mí, él quería eso. Él quería salir de los ojos del público. Porque, que no me diga él a mí, que él no sabía que esas declaraciones le iban a traer esas consecuencias. Ajá, las declaraciones y los números, cuando se metieron allá adentro. Que él pagaba los impuestos que le daba la gana y hacía lo que quería financieramente. Ese fue el lío. Y a él lo jalaron del partido y a él le dijeron, nosotros no somos esto. Y él comenzó a justificar, no, que acuérdate que nosotros somos los más grandes. Que esto, que nosotros. Eso no importa. Y ellos le dijeron, eso no importa. Señores, miren, en China, en el 2021, le dobló el brazo a la industria tecnológica china. Ay. Le partieron la espalda y la columna vertebral a todos los mineros criptográficos que había en China. Así fue. China era, en marzo de 2021, China era 40%, casi la mitad de todo el poder de procesamiento de todas las criptomonedas que tuvieron en el mundo. Tuvieron que irse del país, esos muchachos. Y literalmente, China prohibió minar criptomonedas. Hay una persecución también, muy feroz. No importa si pagaban o no pagaban, si eso les daba a ellos. Nosotros no tenemos que ver con eso. No, no les interesa, es lo absoluto. Sácame eso de aquí. Bien. Lo hicieron. Después de ahí, pasaron a la industria de los videojuegos. En junio, julio del 2021. Claro. Básicamente dijeron, aquí ningún chino, ningún ciudadano adolescente chino, muchacho, puede jugar más de tres horas a la semana. Sí. Limitar tiempo. No queremos ese vicio aquí. No queremos eso. En China. Y yo creo que es la primera parte. Yo creo que sí. Ese es el primer. Ellos no pueden eliminarlo de golpe. Están limitando el tiempo. Y luego de que limiten el tiempo, va a venir otra medida. No sé cuál será, pero no sé si va a ser definitivamente prohibir los videojuegos internamente. O si va a ser que ellos están creando videojuegos con otras historias. Sí. Y a ellos no les hace mucho sentido ya para pasar contigo, Eriden. No los sentidos, sino mucha gracia de que las consolas de videojuegos que más se venden en el mundo son o japonesas o norteamericanas. A ellos no les encanta esa idea. Yo les voy a decir una cosa. China tiene una posición radical con el sector tecnológico. Sí. Y yo he estudiado a profundidad el plan estratégico quinquenal chino, a.k.a. pueden ir a Eriden Estrella en YouTube, en mi canal. Y uno de los videos más largos que yo he hecho tiene la bandera china. Sí. Quizás no sea el mejor thumbnail, pero es el único que la tiene. Y ahí ustedes van a ver un video de casi dos horas donde yo me siento a desmenuzar todos los detalles de ese documento. A China no le interesa darle la preponderancia económica a la industria tecnológica. A ellos no les importa eso. Ellos quieren fabricar vehículos. Ellos quieren atraer científicos. Ellos quieren fondear proyectos científicos que nadie quiere fondear en el mundo. Ellos quieren tener una preponderancia en tecnología genética, en medicina genética, en investigaciones de células madres, en investigaciones astrofísicas que nadie está fondeando en el mundo porque son muy caras. Pero ojo, Eriden, Huawei tiene una tecnología en general avanzada e importante. Sí, pero Huawei nunca ha sido el problema del Partido Comunista Chino. No, no, no. No, Huawei nunca ha formado parte. Huawei nunca se ha revelado ni lo va a hacer tampoco. No, no. Entonces, la posición china para mí es muy clara. Es desarrollo de tecnología. Y le dijeron a la industria de los videojuegos chinos, a nosotros lo que nos interesa es que tú exportes para afuera y tengas jugadores fuera. Ahora bien, no queremos vicios, MMOs, Massive Online Multiplayers, que les roben la vida al talento joven chino. ¡Ay, rabelo! Vete para afuera. Afuera sí, pero aquí adentro no. Entonces, y los japoneses no hicieron eso con un importante motor que nos llegó a la República Dominicana de Transporte. C-50 y C-70, que lo prohibieron en Japón y aquí nos inundaron con eso. Sí, sí. Ya, eso pasó. Eso pasó, rabelo. La venganza. ¿Eh? La venganza. ¿Cómo la venganza? Así que le dicen algunos analistas del tema, ¿no? Yo no soy especialista en eso, pero así que le dicen algunos analistas. Me mandaron esa venganza. ¿Cuántos fue que nos mataron con la bomba atómica? Tanto, vamos a mandar ese motor. Sí. Y que empiecen a contar. Y que empiecen a contar. Y que empiecen a contar cuantos se reventaron. Último break, rabelo. Último break comercial. En el retorno venimos con la conclusión de este tema. Y que empiecen a contar.